Nació el 14 de octubre del año 1995, por supuesto que a la edad de 7 meses él se grabó, se grabó de muerte, de muerte, que se moría. Estuvo en cuidado intensivo 15 días y con oxígeno, y él se estaba muriendo y le pusieron unos aparatos que le pueden para darle como respirar, ayudarle a respiración. Y él caminó hasta los dos años porque era bien flaquito, flaquito era, dilató 22 días él en el hospital, 22 días. Cuando me canso demasiado me duele, estas partes como que me gincan, entonces cuando ya descanso unos 5 minutos ya se me quita. Casi 7 años, yo lo llevo al centro y ahí le toman, le ponen el microscopio y ahí ya le detectan que tiene soplo en el corazón. Después me sentí triste porque es una cosa muy delicada el corazón. A los 7 años descubrí que mi mamá me explicó eso y yo le dije que si no había medicamento para eso, si no había medicamento para esa enfermedad, porque yo quería seguir jugando, que eso mucho me cansaba. 7 años me lo dan de alta, me dan la transferencia para la mascota, pero yo tenía nervios, tenía nervios de llevar a la mascota. Porque las señoras, porque al otro lado donde yo trabajo, ahí se murió un niño de soplo, murió el niño. Tenía 13, estaba en tercer grado el niño. Y me dio miedo. Entonces la señora me dice Carmen, yo me llamo Carmen, Carmen lleva al niño, lleva al niño. Y ese güey, yo me puse las pilas. Yo fui. Es que me han abierto aquí y me van a componer lo que está malo. Me van a sacar y me voy a sentir bien. Creo que sí vale la pena porque voy a ser igual que a todos, que a los demás. Met 은 monstruos 1200 14 15 15 15 15 16 14 ¡Suscríbete al canal! ...hears that a pediatric heart surgery team from Loma Linda University will be at the La Mascota Hospital for one week. At least 100 children and their families cram into the waiting area. Only 10 of these can be chosen. Hospital, La Mascota, Paciente, Orman Padilla. No olía por 7 días. Lo vamos a esperar, porque va a ir a la sala para después llevarla, ¿no? El señor Vanessa en la casa. ¿Cómo la mía? No juega. No juega como salir, nada. No juega sentadita. No juega a la noche. ¡Qué pesativa, así! ¡Va a un edad de 346! ¡Así nos habla poco, ahora está hablando más! Es un dolor verla así. Y en vez de ver acá, la mía es más flaquita, más flaquita. Entonces, es mejor que me lo perren. ¡Suscríbete al canal! Ewa only has a few more days to live. Without surgery, Ewa will go into heart failure if she doesn't die of starvation first. Holman, Padilla, Padilla Velasquez. So Holman has a hole between the lower two chambers of the heart, BSD. The actual hole is about 9 millimeters, but the effective hole is closer to 4 or 5 millimeters. That's the sound of the blood flow in the heart. That's the blood flow going through the pulmonary artery. You can go ahead and wipe this off. Put your shirt back on. So we're just waiting for a translation interpreter. You play football? Yeah? What else? You can put your shoes on if you like. You should go ahead and schedule them for Wednesday. Okay. Okay. El miércoles. Okay? Okay. Tienes preguntas? 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 nos ha tocado hacer una jornada esta semana ellos vieron a la niña y la revisaron y la chequearon y consideran que antes que muera así tiene una oportunidad de hacerse una cirugía la cirugía la queremos hacer mañana repararle la válvula mitral el corazón tiene 4 o 6 válvulas pero esa válvula es la más importante de todas la que tiene mal a él, está tirando al cine usted la ve, el corazón está pam 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 una máquina entonces eso hay que regularlo, hay que hacer esa cirugía la gran suerte es que lo tenemos a él y él ha decidido que mañana, si ustedes están de acuerdo y corren los riesgos con nosotros para que se hagan la cirugía nosotros con mucho gusto la hacemos yo digo que si, lo primero Dios puede que se acabe a mí pero para que va a tenerlo así si, es que ella no vendo nunca la voy a ver bien no, nunca la va a ver bien siempre la voy a decir, un día va a dormir si no va a volver ahí así es, así es porque a ella está tocando un montón de cosas eso ya le dan los riñones, ya los pulpones, ya todo es que la sangre ya no sale haga cuenta y caso que el corazón se está abogando en esa misma sangre está bien doctor y entonces no hay oportunidad entonces tenemos ese grave problema entonces, si usted está de acuerdo nosotros, el riesgo es grande pero es la única oportunidad que ella le queda y ahí no tiene otra oportunidad y si usted me dice, ah puede fallecer hombre iba a fallecer sentada iba a fallecer como vos decís esta es la oportunidad que ella tiene y que Dios decida que es lo que va a pasar ¿estamos de acuerdo entonces? como decimos ambos en nicaragüense vamos con los pies inflamados ah si, ahí vamos pero ahí vamos pero ahí vamos, verdad y ahí está la oportunidad que ella tiene perfecto ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo ok, bueno, así me gusta, positivo mañana vamos por ella entonces vas a ver el cambio si, si 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 todo no sale bien gracias a Dios vas a ver el cambio sufro más así si, claro claro y ahí está habiendo una muerte lenta si correctamente así es oye bien bien entonces mañana a primera hora vamos con ella está bien con esto doctor ok yo soy su mamá no llores con mi piel no llores con mi piel ella quiere leche de ese que le es leche leche quiere leche de ese que quiere que quiere leche si Eva survives the surgery her life will be spared but her heart disease has made her weak her case is the most perilous of all el baño aquí está aquí está ya está quitando la ropa Aquí en el baño te lo hubiera quitado Ya hace, quítate esto Ya, pues Mete la mano No, sí, sí Mete la mano, ¿diste? Ya, no muevas las tiras Levantame la chinela Levanta Póngame la chinela ahí, por favor En el rincón En menos de una hora Holman will undergo One of the most dangerous Pediatric surgical procedures I'm Dr. Lauer from anesthesia My job is to make sure you stay asleep the whole time and don't remember anything We're going to go back to the operating room and I'm going to put some monitors on your finger and a couple stickers and a blood pressure cup And I'm going to give you some medicine from a mask to breathe and I'll let you go off to sleep After she's asleep we're going to make sure she doesn't remember anything during the surgery until she gets back there Any questions? Any questions? Any questions? Any questions? Good for you, do they have any questions? Do they have any questions? Any questions? Any questions? Despite what he's been told, Holman believes that the surgery will be painless. Fearing the worst, Carmen says goodbye, perhaps for the last time. All right, let's get started. All right, let's get started. What are you going to do to you for? I'm going to go ahead. Are you going to go ahead? All right. Here we go. Ok, hay un par de stickers aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿puedes arrimar? Pásate, te puedes arrimar por ahí. ¿Sí? Espérate. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Te gusta que está tu mamá? Sí, qué bueno. ¿Tienes preguntas ahorita? No, estoy con él. Me siento tranquila porque estoy con él. ¿Ha sido largo día? ¿Sí? Sí. Mamá, ¿qué hay? ¿Qué hay? Once y media. Once y media. Once y media. Para Eva's parents, there is good and bad news. Una válvula mala, pésima. Un día a día, de momento, se le recopuso la válvula. Eso no va a entrar, no es, todo es mentira. en el tiempo. Si no hay, va a haber necesidad probablemente, pero cuando esté grande, ya, de cambiarla por otra válvula. Y, mirando otro, mal, 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 mal. No sabemos cómo está la válvula. Pero desde un momento, vamos a esperar a ver cómo va a evolucionar hoy. Por ahí va a ser la válvula. La válvula mala, la válvula mala, la válvula mala, la válvula mala. Pero ella va a necesitar otra válvula, en el futuro. ¿Vale? 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 A la encourage. I think they're waiting for daddy, yeah. ¿Vale? I have their brand of DNA. She's up to suit. ¿Vale? 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 La presenta tu mejor. Bien, pero... Mi señora era mi mamá ayer, pero ella se buscó ayer. Hey, you guys. Don't delete anything. Adiós. Don't delete anything. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? 330 ml. Water, aficionados, por agua. ¿Qué pasa? No, 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 no. Tranquilo, oye, que todo está bien. No se asusten, pero que todo está bien. Es porque te levantaste. It says during the potassium, it says over here at the bottom of the mic. That looks like it has problems with the clutch. Ya te quedan poquitos días, ahora no la van a parar más largo, más tiempo. La mamá sigue llorando, no cree todavía. ¿Quién te curó? Mi edad. ¿Quién? Mi edad. ¡Ah, Dios! ¿Le cortes a usted? ¿Ah? ¿Le cortes a la mañana? ¿Le cortes a la chine? No, va solo, mejor. ¿Lo quiere chinear usted? ¿Estás segura? Sí. ¿Vas a poder chinearlo? ¿Chinealo? Mira, suba. Mira, suba. Yo pienso que sí. Claro que sí. Yo pienso que sí podría ir más incómodo. No, no. No hagas fuerza, eh. No hagas fuerza. Mira. Acommodalo un poquito más. Ahí, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Ahora sí? Sí. Está bien. ¿Se me ha quitado? Sí. 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 sí, sí. 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 Yo. íz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.